Te juro que te siento pequeña y delicada Y es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas Y como en un reflejo estás aquí en mi vida Es esa magia de tenerte cerca cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo así entrelazados en boca a boca No queda un espacio mientras me cuelgo a tu cintura Y voy jugando justo a la locura Quitémonos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel y bésame Y bésame, comámonos a besos, ven, depórame Y bésame, y dime de tus labios que quieres volver Abrázame y bésame, amémonos despacio y luego quédate Te juro que te siento Aunque no digas nada Que son esas caricias y el perfecto idioma con que tú me hablas Y que mejor ahora que estás a mi lado Que ya no tengo excusas para no creer Que ya no tengo miedo a saber que te amo y que me quedaré Quítémonos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel y bésame Y bésame, comámonos a besos, ven, depórame Y bésame, y bésame, y dime de tus labios que quieres volver Abrázame y bésame, amémonos despacio y luego quédate Y bésame, y bésame, y bésame, comámonos a besos, ven, depórame Depórame, y bésame, y bésame, y dime de tus labios que quieres volver Abrázame y bésame, amémonos despacio y luego quédate